Han pasado siete meses de la ardua petición y cuando al fin parecía que la espera había terminado, una nueva forma de interrupción destrozó las ilusiones de ver a Aristóteles Corcega y Cuauhtémoc López sellar su amor en un roce de labios. Los fans etiquetaron este acto como censura por parte de la producción de Televisa. Maluma se presentará en el Super Bowl 53 estas tres historias deben ser vistas de manera normal ¿saben por qué? Porque eso son, son parejas normales que viven día a día amando a una persona, no es ninguna tontería. Amar la tontería es odiar. Estoy muy decepcionado de arroba mi marido famof, si lo iban a censurar, mejor no nos hubieran dado nada, ya tenía un tuit listo para felicitarlos, y pues así no. Esperaba más de usted arroba osoriojoa. Ya ves a lo a r i s t m o c v doble rites 88, arroba craich 8 8 30 de enero de 2019 este hecho marcaría todo un hito en los 147 capítulos de la telenovela pues sería la primera vez que los Aristemo mostraban amor de una forma tan íntima, pero todo apunta a que el beso no sucedió, el beso ya habría sido revelado de forma muy parcial por sus protagonistas, sin embargo, todos los fans estuvieron en vilo por saber si ocurría o no, y pues no ocurrió como esperaban. De acuerdo con la cuenta oficial de Así que no se debió a ninguna censura sino a que la producción tiene más sorpresas en sus últimas semanas. Si de verdad quieren pensar en los niños, usen historias así como herramienta para enseñarles desde pequeños que el amor es normal entre dos personas del mismo género, para que ellos y crezcan con esa mentalidad de aceptación y no de discriminación como ustedes. El fenómeno es tan grande que ha llegado a muchas partes del mundo como Colombia, Ecuador, Guatemala, República Dominicana, Perú, Argentina, Estados Unidos e inclusive Francia. Y-L-I-T-Z Aparicio saldrá en Luis Miguel la serie, con este íntimo personaje hubiera preferido por milésima vez una interrupción, pero ese corte de escena no sé cómo interpretarlo. A-R-I-S-T-E-M-O sin censura, Aris Temo Fans, arroba Aris Temo Fans, 30 de enero de 2019 las veces que y-N-T-R-R-U-M-P-I-R-O en el beso a R-I-S-T-E-M-O chiflando y aplaudiendo, entre los primeros capítulo ocurrió el primer acercamiento entre los Aris Temo. Temo enamorado de su mejor amigo Aris decide acercarse a él después de una clase de piano para demostrarle sus verdades intenciones, sin embargo, el momento es interrumpido por el papa de Temo, Pancho López quien a grito de chiflando y aplaudiendo, separa a esta joven pareja. Lo siento Temo, no soy gay, la historia de Aris no es la misma que Temo, a él le costó más trabajo entender que era lo que pasaba por su corazón, por lo que, cuando Temo se le declaró e intentó besarlo, Aris le dijo que no era gay y que no podía corresponderles. Con el paso de los capítulos Aris descubre que verdaderamente está enamorado de Temo y que su sexualidad no era como él pensaba. Achis achis, tras volverse novios, el papá de Temo interrumpe otro momento de cercanía entre la pareja que vivía uno de las escenas más románticas de la telenovela. El perro ladrando al avanzar los capítulos la cercanía entre Aris y Temo aumenta, sin embargo, como cualquier pareja primeriza existen momentos de inseguridad. En este caso, cuando los Aris temo estaba a punto de besar, hermoso, el perro de Daniela y Gabriel los interrumpe de forma sorpresiva y si lo odiamos por unos minutos, la nariz sangrante pues nada, ya para estos momentos los seguidores de los Aris temo estábamos desesperados al no entender qué era lo que sucedía que no se besaban. No obstante, hay toda una explicación. Aris y Temo son su primera pareja y su primera amor y en este capítulo las ansias de tener un beso especial van más allá de solo besarse. Temo se acerca a Aris en las escaleras de los Córcega y cuando están a centímetros de besarse, a Temo le comienza a salir sangre de la nariz, lo sé quedamos en shock. ¿Cómo fue tu primer beso? ¡Suscríbete al canal!